Vamos ahora a conocer el tiempo con Adriana Treviño. Mariana, muy buenos días. Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. En estos momentos, sistema frontal número 62 en el norte del territorio nacional. El día de ayer se vio reforzado por una nueva masa de aire frío, lo cual le dio impulso y está ingresando en estos momentos por el norte de nuestro país, generando fuertes rachas de viento, probabilidad de fuertes lluvias en el transcurso de esta tarde y noche. Inclusive en el transcurso de esta mañana se registraron algunas fuertes lluvias sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se mantiene el potencial de granizadas y también se mantiene el potencial para la formación de tolvaneras y tolvellinos en el norte de estos tres estados. En el resto de la República Mexicana tenemos un canal de baja presión extendido desde el norte hacia el centro de nuestro país, generando lluvias un tanto más aisladas hacia el occidente, un poquito más fuertes hacia el centro y oriente de territorio nacional, hacia el sur y sureste del país. También se están generando fuertes lluvias. Se esperan en el transcurso de esta tarde y noche y no se descarta la posibilidad de granizadas. A su vez también se están generando temperaturas muy cálidas todavía, principalmente hacia los estados costeros del Golfo de México y también hacia la península de Yucatán, inclusive con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Pero vamos a ver cómo estarán las condiciones el día de hoy en el norte de nuestro país. Para Tijuana se esperan cielos parcialmente nublados, máxima de 21, mínima de 15 grados. Cielos hermosillo despejado con una máxima de 34, mínima de 19 grados. Mazatlán parcialmente nublado con máxima de 31, mínima de 20. Y para Chihuahuas esperan lluvias con una máxima de 31 y una mínima de 12 grados centígrados. Vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones en la Ciudad de México. El día de hoy se mantiene potencial de tormentas para esta tarde y noche. Hay que estar al pendiente con una máxima de 26, mínima de 14 grados. Jueves cielos parcialmente nublados, aunque no se descarta la probabilidad de alguna lluvia aislada en el transcurso de la tarde. Máxima de 28, mínima de 14 ya por el viernes. Cielos parcialmente nublados, baja todavía más el potencial de lluvia con una máxima de 29 y una mínima de 15 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo con más información. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!